El segundo es exactamente el mismo, contra Chomen Uchi, pero saliendo en aguace, atacando al mismo tiempo, y el uke. Ya estamos en posición de ataque porque terminamos en el primero de conoce. Ahora vamos para el mismo, aguace. Yo. Bits. Sí. Directo hacia arriba, directo hacia abajo, aguace, llegamos al mismo tiempo, aproximadamente al mismo tiempo. Cabeza, viste el tonillo hasta adelante, yo le paso atrás y ya desliza. Y luego nos acomodamos ambos en posición. Siempre podré haber que cuando yo me acomode, los espadas que levantan en el aire aquí, me acomodo un poquito más atrás. Siempre vuelvo buscando cómo liberar ese espacio. Cabeza, muñeca, cabeza, muñeca. Vamos desde el primero. Yo. Bits. Sí. Vamos a pasar ahí desliza, nos acomodamos. Yo. Y. Sí. Vamos a pasar ahí desliza, nos acomodamos. Yo. San. Sí. Desliza. Y nos acomodamos. Yo. Sí. 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 Y nos acomodamos. Este es el segundo contra chomenuchi en aguacate. Sí. Sí. Sí.